La Gaita, Dios te salve China hermosa y nosotros a Tia Juana Por vida tuya Chinita que no se muera la Gaita Dios te salve China hermosa y nosotros a Tia Juana Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Vive tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre germinará sobre el mar La Gaita, Dios te salve China hermosa y nosotros a Tia Juana La Gaita, Dios te salve China hermosa y nosotros a Tia Juana ¡Patriamo merto, venceremos! ¡Kubaner am eigenen Leib erlitten haben! ¡Sagen wir Nein zu den interventionistischen Aktionen der Vereinigten Staaten! ¡Pubasi! ¡Yankino! ¡Pubasi! ¡Yankino! ¡Pubasi! ¡Yankino! ¡Pubasi! ¡Yankino! Mientras Trump prepara el uso de la fuerza en contra de Venezuela y por eso viola abiertamente el derecho internacional imponiendo condiciones previas Para venir de pie cantar, el pueblo va a mirar Millones ya imponen la verdad De acero son Ardiente batallón, sus manos van Llevando la justicia y la razón con fuego y con valoro Y estas aqui Jave presente Maduro presidente Jave presente Maduro presidente Jave presente Maduro presidente El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Es wird dann, also Kuba, jetzt aktuell auch vorgeworfen, sie hätten 20.000 Soldaten hier in Venezuela. Es war jetzt also dieses Jahr und auch die Erkennung der Wiederbelebung einleitiger wirtschaftlicher Zwangsgastmaßnahmen in Venezuela enthalten. Die ganze Insel wird sich der edlen Sache eines Volkens anschließen, dessen einzigen... El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Die ganze Insel tiene un mäquil, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La justicia y la razón Mujer con fuego y con valor Y estás aquí Junto al trabajador Jamás será vencido El pueblo morirá Jamás será vencido El pueblo morirá Jamás será vencido 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 Gracias, Banja Super Um 14 Uhr an Und jetzt spielen wir ein bisschen Musik Die Kundgebung ist noch nicht beendet an die Polizei Und wir versammeln uns hinter den Transparenten und Fahnen Und grüßen wir